Hola, prometo que jamás vas a estar sola, no olvidaré llamarte a cada hora, no olvidaré llamarte bebé Y cuenta 1, 2, 3, y ahí yo estaré Hola, prometo que jamás vas a estar sola, no olvidaré llamarte a cada hora, no olvidaré llamarte bebé Y cuenta 1, 2, 3, y ahí yo estaré Vivo soñando despierto Se acelera Daniela Costa, de Chacruz y La Cordillera, compañero Gaviratú. Gracias a Telebingo, ganado con Autocoa. Agradecer a Telebingo, a la gente, pero jugando a la gente, porque es una empresa serio. Vamos a cumplir a la gente. Pues voy a aumentar a Telebingo número uno. Telebingo, compañero Gaviratú, número uno. Prometo que jamás vas a estar sola, sola. No olvidaré llamarte a cada hora. No olvidaré llamarte a bebé. Y cuento a uno, dos, tres. Y ahí yo estaré. Hola, hola. Prometo que jamás vas a estar sola. No olvidaré llamarte a la hora. Cecilio Verón Cerera, Ayú, compañía Guarapibi, barrio de Aguaromi. Aganaco Auto, cero kilómetros, Kia Picanto, Aguay, Tereí, Telebingo, ese es Moganaco Auto. Y ahí yo estaré. La gente de la escuela deja esta o jugando a Guayica, tú vamos a hacer suerte, pero nos llamamos a la auto. Telebingo, compañero Gaviratú, número uno. Hola, hola. Prometo que jamás vas a estar sola. No olvidaré llamarte a cada hora. No olvidaré llamarte a bebé. Y cuenta uno, dos, tres. Y ahí yo estaré.